Las autoridades policiales detuvieron a Saúl David Payano tras ser detenido conduciendo un automóvil robado mientras era conducido al Comando Noreste de la Policía Nacional, alegó ser inocente. Yo no lo he robado en ningún vehículo, a mí me llevé 1.500 pesos, me llevaba el bajaje de vehículo. ¿Quién te lo dio? Un muchacho llamado Manuel. ¿Y dónde se lo robaron ese vehículo? No sé, yo no sabía que era robado, por eso me parecía un problema. ¿Cuándo te lo dio él? Ahorita me llevó hace como media hora, cuando me entregó el vehículo. ¿Y cómo es el nombre tuyo? Saúl David Payano. ¿Y dónde tú vives, Saúl? La Juana. Según el informe, el detenido se le ocupó el carro marca Hyundai modelo Sonata de color gris, en el momento en que transitaba por la calle principal del sector San Vicente de Paúl. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.